Mi gente que no sabe la rutina Es que la hace las manos mientras yo hago de la mía Es para mi gente que la goza todo el día Subele el volumen que se chinguen las vecinas No baje las manos tu mantelas hasta arriba Escuche mi gente ya se sabe la rutina Hola este ambiente solo date las tres Suena bien, y esto suena bien Criminal Familia Tiempo real La ex La ex La ex La ex Yo yo Con No و Yo 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 Nadie puede con el flow que traje Ritmos crudos, rimas y maquillaje Tú tomas del bebaje Que seguro das un viaje en baje, nadie puede con el flow que, ah, nadie puede con el flow que traje Ritmos crudos, rimas sin maquillaje, tu toma del prepaje, seguro das un viaje en baje Que seguro das un viaje, MCs nuevos suenan de pacotilla, mi flow fresco salió de la albantanilla Soy un maquilador, un mutilador de rimas, yo voy viento en copa, si, humo de mi pipa Sueno cual mi copa, tu dime mi pipa, tu ganga sin da papas, no aportan malas papas Mejor corre, resale al maldito papas, capaz cuando este de papas, les usan mi azul solamente cuando se le seca la lata Oye perra, quieres como azafata, yo comro el olor a hierba, el aroma de zapata Se te mata, te da la droga pero con sabor a mata, ratas, madapacas, no pueden con ni ganga La banda es barranda, para nada, papanata, panagata, soy como Gloria Dremi, muestra todas las blancas Uhhh vaya, este no calla, no falla, suena el boom bap de catacumba, estilo al tubo Cambios en vlog antes de cada desayuno homie, yo no soy como tus panas que solo buscan honey Como raspecas que solo buscan money, no ma, mi sistema presiona, mi vida me evoluciona Tranquilo de hip hop, ahora me suena a plastic, tu mente el paper, traigo el laser, brota los posters con solo un facer En mi barrio todos juegan bien, parecen los haters Hay camaradas, hay camaradas, solo desconectalas, brincan a bardas Suena la alarma, 30 segundos o se viene el karma No drama no mas, se me olvidó la montana, corre flow, ponte el pasamontañas No drama no mas, se me olvidó la montana, corre flow, ponte el pasamontañas Nadie puede con el flow que traje, ritmos crudos, rimas y maquillaje Tu toma del brebaje, seguro das un viaje, maje Nadie puede con el flow que traje, ritmos crudos, rimas y maquillaje Tu toma del brebaje, seguro das un viaje, maje Que seguro das un viaje Yeah A huevo carnal, a huevo Como dice No четыres demonios, vayas duenas pavetitas Te doy vapen, si no lo resucitas Soy un demonio bañado en agua bendita Te doy tres disparos y luego resucita Tu crona me deforma, me deforma Que no quede rastro, tranquila nena no tengas miedo Si yo te arrastro no se que paso por mi mente para tanta porquería Mis frutas para mi suenan a psicofonía Quiero arrancar mis ojos y ponerlos en mi lado Para que sepa un poco mejor el resultado Lo has contado, quien ha llegado Y sigo y la mera crema abrumando la piel El canela, pies y arena, pues soy un árabe Ahora ve, solo mi árabe, toma jarabe No dejarán ver, no dejarán creer Este es los más viejos, mi R.A.P Acá mi acaso pesa por la casaca El barrio no le teme la lamparca La respeta tanto que hasta la 30 toda Dispárame la siempre, que no estoy consciente Dispárame otra vez, creo que no es suficiente Dispárame la siempre, que no estoy consciente Dispárame otra vez, creo que no es suficiente Creo que no es suficiente Creo que no es suficiente Solo saca mi cerebro del frasco Cocítalo, cómételo y aviéntate Que un penasco Hardcore, let's go Con tu cabeza un conro No pongas resistencia Si me quedo dormido Vuelo con mi narcolepsia No miro el ocaso No hay un Porsche Acaso se analizo el ritmo Caigo en un abismo Soy yo mismo No pienso ni en Cristo Ya no sé si existo ¿Cuál es el destino? ¿Qué vales para el destino? Dale, dale, dale Tengo correctos metales Que no me dejan dormir Voces en mi cabeza Gritando, ponte escribir Te quiero producir Haz algo por tu vida Encuentra la salida Sé que eres un suicida Pero el pegar no lo es todo Si no te sientes con vida Tú dispárame en la cien, ven Tú dispárame en la cien, ven Que no estoy consciente Dispárame otra vez Creo que no es suficiente Tú dispárame en la cien, ven Que no estoy consciente Dispárame otra vez Creo que no es suficiente Creo que no es suficiente Creo que no es suficiente El vida es tuyo, güey La oliva es tuya, güey El jazz para dulce, güey El Reading Records, güey Manosos Runway Gip, gip, gip Gip, 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 gip Si entras en mi trip solo con drogas de diseño negro Tú mueve la cabeza hasta que te explote el cuello Hasta que te explote el cuello Tú mueve la cabeza hasta que te explote el cuello Si entras en mi trip solo con drogas de diseño perro Tú mueve la cabeza hasta que te explote el cuello Hasta que te explote el cuello Estoy solo entre paredes Converso con mis textos, mis versos perversos Sufro de bulimia porque creo que estoy obeso Rap es sobrepeso, estoy sobrepeso Yo no vendo droga, mis líneas son capuras Que no necesito de eso Estoy clavando de a Jordan como tres En la espalda, años como veintitrés En los tubos, como los de Dacebeck Tengo tanto que decir, pero yo no quiero hablar Estoy creando ideas, pero no puedo pensar Y el odio hacia la vida no me deja parar Mi vida no es tan buena como muchos Acá escula, tengo ganas de triunfar Ni dudas ni duras, si escribo con mi pluma Ya no hay quien me pare Tú igualame o cálame, solo cálmate Tómate un calmante Gustan un café o mejor prefírense Usted tómele, fústrese y después muérase Mi R.A.P. en tu mente de rapa Te deja tan drogado que solo hablas de rapas De ropa, no compras tu voz al compas Yo lo de esos exis que solo sueltan veneno Pero con mi mano me siento un poco bueno Lo cebro, si tengo un buen track no lo celebro Solo veo el resultado de De lo que es echarle huevos, perro De lo que es echarle huevos, perro De lo que es echarle huevos, perro Now, 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 now Tú mueve la cabeza Hasta que te explote el cuello Si entras en mi trip solo con drogas de diseño negro Tú mueve la cabeza Hasta que te explote el cuello Hasta que te explote el cuello Tú mueves la cabeza Hasta que te explote el cuello Casi me fui solo con drogas de diseño negro Tú mueves la cabeza Hasta que te explote el cuello Hasta que te explote el cuello Casi me fui solo con drogas de diseño negro Que suena bien, que suena bien